Y así llegamos al lugar más imponente de San Martín, en donde se concentra la energía del planeta para parir un espectáculo sin parangón. Hemos llegado al Guayabamba, el río que alimenta al río Guayaga. Antes de continuar nuestro viaje, hacemos una parada en la comunidad de Santa Rosa, en donde se siente, saborea, come el cacao, una fruta de dioses que en esta comunidad crece muy bien. Tenemos acá muchos proyectos ambientales, encima de cacao con modelo agroforestal. Siempre estamos atentos a los árboles porque sabemos que los árboles es el pulmón, es la vida. Aquí han alcanzado certificaciones que han ayudado a que puedan trasladar su producción hasta Suiza, país en el que se producen deliciosos chocolates con cacao amazónico. Cuando nuestros turistas vienen, les mostramos cómo es que el cacao hace su evolución. Vienen y dicen, mira, este cacao, primera vez lo conozco, lo abren, lo miran. Y cuando tenemos cacao fermentado, también vienen y, ah, mira, hace un cambio. Cuando está así, tiene un sabor dulce, muy rico. Y cuando está fermentado, les va, ah, este es el chocolate. ¿Lo huele? Ah, ahora sí sé que es chocolate. ¿De dónde viene el chocolate? Este es el puesto de control de la Asociación de Protección de Bosques Comunales 2 de Mayo, también conocida con las siglas de APROVOC, quienes están encargados de velar porque nadie destruya este santuario natural. Aquí pueden observarse, caminando a través de un bosque primario, muchos árboles de cientos y hasta miles de años. Nosotros acá tenemos un recorrido de un circuito medicinal, donde pueden encontrar todo tipo de plantas medicinales, tanto árboles como sogas y plantas pequeñas. Los árboles, el bosque, cumplen una función única para nosotros. ¿Por qué? Porque purifica el medio ambiente, al mismo tiempo propicia las lluvias, y sin árboles nuestra vida no sería posible. Nos toca seguir navegando a través de este maravilloso río. En este lugar confluyen vistas maravillosas, como esta cascada conocida como el Velo de la Novia, que es donde empieza todo. Aquí entramos al Cañón del Cajañau, lugar en el que el río disminuye su tamaño y en donde se forman estas cascadas. Cajañau del Cajañau del Cajañau del Cajañau. Cajañau del 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 Cajañau. Empezamos a recorrer estos rápidos con el corazón en la boca, hasta que la experiencia de nuestro motorista nos lleva hasta las aguas calmas. No pasa mucho tiempo hasta que volvemos a ser deslumbrados, esta vez por la Cascada Vicky. Pero aún falta llegar a nuestro destino principal. En esta ruta se encuentra una de las cascadas más maravillosas de la Amazonía. Se trata del Breo. Libre como el pensamiento, Libre como el sentimiento, hombre de la tierra libre, rompe tus cadenas.